¿Ustedes ven esta bolsa grande que hay aquí? Bueno, pues todos estos son los productos que compré la semana pasada En la tienda esta de productos latinos Todo esto lleno, repleto de cosas Y hoy nos lo vamos a comer todo ¿A que sí, Javier? ¿Está bien? Les presento a mi ayudante habitual Atador, a mi fiel escudero Entra por favor Te voy a poner así Empezamos a comer ya Primero que todo empezamos por esta botellita de aquí A ver, sí, para empezar Esto es una cerveza que se llama Salitos Tequila Pero sufrimos un accidente porque acá el compañero ya se la tomó Así que él nos va a explicar a qué sabe Cómo sabe, si sabe rica o no Es dulce ¿Es dulce? No tuve el placer Déjate para acá para que te escuche Es como energizante Es muy buena A ver, normal Pero es tequila dulce Es difícil Es como energizante No sabría decirlo El mismo sabor de una energizante Así mismo, tal cual Ay, estas cositas a mí me encantan Esto es la pirulética esta Se compró una sola Así que yo le doy una mordida Y tú la dajón Se llama pito pito ¿Eso es el pito? No, 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 no No, no Ay, es un pito, mira Y eso es lo que vendían en Cuba también Mi vida, échate para acá para que puedas hablar Ay, sí Me encanta Esto yo no puedo comer Me lo puedo comer Me hago idea Pero que lo vendían en Cuba Pero no me acuerdo bien ¿Tú sí te acuerdas? Otra forma es, claro Está rico Ahora vamos a comer estos babydoll Estos son de Venezuela Este sí lo pone Vamos a abrirlo Yo estoy muy mal abriendo cacharros Esto tengo la impresión de que serán como las chuches que hay aquí ¿Cuál quieres? ¿Qué color? Es verde Yo voy a coger el rojo Es de colorcito y mamá Ah, no Es como un caramelo Es un caramelo Es que pensé que eran unas chuches y las moldes duro Esto me hace una ilusión que ustedes no se imaginan Mira lo que es esto Dulce de guayaba Yo vi esto y yo dije Nah Este tengo que comprarlo Dulce de guayaba Pero es así súper gracioso En las bolsitas estas A ver si dice el país Ay, producto colombiano Vamos a chupar Ay, qué rico, Dios mío El sabor de la guayaba es uno de los sabores que más yo extraño aquí Porque no hay muchas cosas con sabor a guayaba Ni artificial ni nada Pero ahí Es dulce de guayaba Es dulce de guayaba que nosotros comíamos Es guayaba, eh Pero se siente súper natural Lo que nosotros en Cuba lo hacemos como que queda un poco más como duro Como una barra de dulce de guayaba Le voy a poner una foto por aquí Pero el sabor es el mismo Qué rico, me lo comía entero ahora mismo Esto no se come Es comino Puro pedazo Esto es, al parecer un refresco Se llama refresco parcera ¿Cómo está? Se parece a los refrescos de gas que vendían Que uno compraba el pomo entero Javier, es de cola Sí, no, de cola no Es de fresa Pero es como el refresco de Hijo, es que uno vive y compraba un pomo al por mayor Ah, dispensadese tú Es el refresco dispensado Pero con un sabor más suavecito ¿Y es como sabor de los chicles? Sí, la fresa esa de los chicles Pero no sé, me recuerda el refresco dispensado de Cuba Este es de Nestlé La marca Nestlé se llama Coco Selle De Colombia también Bogotá, Colombia Representando Esto debe estar rico también A mí me hace una ilusión tremenda Probar todas estas cosas, caballero Porque hay muchas que me parecen conocidas de Cuba Porque son productos parecidos Pero que en Cuba no habían y toda la historia Anda En su momento existieron Hay personas que se acuerdan Pero yo soy una bebita Y no me acuerdo de muchas cosas En Cuba esto le decimos sorbete Esto es un sorbete Tal cual Aquí también hay en España Por supuestísimo que está muy bueno ¿Sabor a coco? Sí, o sea, a coco Selle Lo que tiene de diferente y de especial Yo creo que es eso El sabor a coco Porque casi siempre los sorbetes son de vainilla De chocolate De fresa De esas cosas Las galletas Por las que me han llamado locas Las galletitas cracker Que para mí esto llaman galletitas cracker ¿De dónde lo saqué? No sé Porque aquí hay de estas galletitas Y yo le digo Ay, que es galletitas cracker Me dice Ay, no sé qué No, es que son galletitas cracker Lo que aquí tienen otro nombre Que ahora no me acuerdo Pero son estas Normales Que son galletitas normales, exacto Las que vendían en Cuba Así un paquetico cuadradito De chiquitico Quinoa Marantolino Avena Avena Sésamo Y amapola Hasta amapola estamos comiendo aquí Estas galletitas a mí Me recontraencantan Y esta en específico Esta marca Dice que es de Argentina Hogareñas La marca Un poquito de salada Porque sí Los platanitos soldanza Que eso nos salva la vida A los latinos Que estamos aquí En España Cuando queremos Yo qué sé Recordar algo Porque esto sí lo hay En los supermercados Pero cogí este Que no lo he visto En los supermercados Que es de Tomate chipotle Ay, tiene un ají picante ¿Ciflote será picante? ¿Serán picantes O no serán picantes? Vamos ahora Mmm Qué rica Qué rica Sí son picánticas Pero picante bien Deliciosas Ah, y eso Compré varios alfajores Este es de La marca Mardel De dulce de leche Y supongo Que sea de Argentina Que vamos a comernos este De dulce de leche De la marca Mardel Esto es capaz de ir abriendo cosas Uy, es que yo le hago Una foto a esto Para que ustedes vean Esto se ve muy lindo Madre de Dios Esto es Un regalo de los dioses Esto está buenísimo Por razón Los argentinos Aquí hay muchas veces Cuando llega la temporada De Navidad Y todo eso Que es cuando sacan Los alfajores aquí Se indignan un poco Porque se llaman Alfajores Y para ellos los alfajores Es otra cosa Y es que no tienen nada Que ver Los alfajores Que hemos comido Aquí en Navidad Con estos Vamos a buscar otro A ver si está tan bueno Como este Este es argentino Lo pone bien claro Gusto argentino Alfajor Con chocolate negro Esto debe estar De la muerte también Ay, este se me derritió Se me derritió Ay, este se me derritió Un poco caballero Porque ustedes no saben Las calores que están haciendo aquí Está buenísimo Saca un refresquito Tú no decías que ibas a participar Más en este video Aquí está Como los anuncios La malta Malta Caracas Se llama Obviamente Es de Venezuela A mí no me gusta la malta Pero la vamos a probar Y tú Que si te gusta la malta Di Que tan bueno está Es el mismo sabor Que la de aquí Es el mismo sabor Los refresquitos tan Que esto es Obrito para nosotros Para refrescarnos las tardes Porque eso se hace con agua Y aquí no vamos a hacer eso Eso es de primero de latino Otro Alfajor más Alfajor de maicena De la marca Mardel también A ver Después de probar los otros Este me gusta menos Pero igual tiene leche Dulce de leche en medio Que también lo hace que sea rico Está bueno también Pero los otros están mejores La harina pan Que ya me verán en Instagram Haciendo arepas Lo voy a intentar Este chiquitico de aquí Que es de la marca Santa Elena Para coquita Uy se ven si este mes Yo estoy loca viendo Las causidades De las cosas Estaba trabajando Y todo mi racaucidad Porque en el trabajo Tengo que estar pendiente De eso Que no se ven tan cosas En las estanterías Es una caca de pelo Es una caca de pelo Mmm Niño esto está buenísimo Esta es la pasta de guayaba Que obviamente tampoco Trajimos abridor Pero también la voy a estar probando Por Instagram Lo mismo preparado Este mundo Y aquí se coló Una bolsa de frijoles Que aquí en España Si hay frijoles negros Yo no digo que no Pero quiero probar A ver Si son El sabor Natural De nosotros Queda este Pero ya no puedo Con dulce más Queda más dulcecito Tu ron de manín Turbo Yo no puedo Gracias.